Sagitario, 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 bueno olfato para los negocios, mi hija es Sagitario entonces, ahora hasta el cumpleaños Sagitario, bueno se ha agudizado el olfato para los negocios y deben aprovechar este periodo, este fin de año porque le van a dar muy buenos dividendos, incluso puede recibir un dinero por alguna herencia, por algún negocio, quedó pendiente, el consejo es que no ingrese a sociedades dudosas ni cosas ilegales, no, usted con su poder va a lograr hacer cosas maravillosas este fin de año y va a terminar con una platita en la mano y le va a dar seguridad y tranquilidad, eso también para los ascendentes Sagitarios, también Panchita, pregúntelo más por su hija, y para los niños porque lo más importante ahora que viene para ella, aparte de su cumpleaños, es que en marzo trae colegios, si, bueno eso es un gran cambio para los niños, es el play group menor que es del colegio, no pero no al play group no entraron a los cuatro o tres años, es que después está el play group mayor y después pasará es como el jardín, es como el jardín, es como el jardín es como un jardín, yo fui aquí, pero no al colegio es tremendo porque los Sagitarios son súper sociales cállate cállate se va a hacer de muchos amigos, con la personalidad que tiene tu hija, lo va a pasar fabuloso, acuérdese cuando usted dice que los Sagitarios podrían quedar en algo dudoso, ¿a qué se refiere? es que de repente les pueden ofrecer un negocio rápido, una cuestión de cómo son tentados no, acuérdese del horóscopo aquí, bienvenido y ganó, bienvenido me dijo, tengo que tener cautela y si la cosa no es transparente, no ¿y si tiene una pincada, por ejemplo, para un negocio, que se la juegue? que se la juegue, totalmente es un muy buen momento, Júpiter lo acompaña y está muy bien aspectado para su sigla ¿cuándo entra Mercurio a los Sagitarios? luego, estamos en la sombra, las sombras son como entre dos y cuatro días ¿y eso es bueno o es malo? perdón, porque uno asocia Mercurio con... si tú no eres Sagitario yo soy ascendente Mercurio, le da asunto con Mercurio en el prógrado si, lo asocia con expresión, va a tener que pensar bien las cosas antes de decirla no dejarse llevar con el primer pensamiento, sino que tamizar ¡ay, qué terrible! ¿quiere hacer otra pregunta más? porque tú eres Sagitario si, ¿cómo viene este último men, el amor a los Sagitarios? ¡ahhh! ¡ahhh! ¡guau! lo digo por todos los Sagitarios de Chile ojalá que no venga bien, porque va a pedir puros días libres ¿sabes lo que pasa? que el director está picado, porque ayer tuve días libres y me ha estado molestando todo no encuentro razón al director ¿pero por qué Pedro? ¡toma! ¡muy bien, gracias Pedro! de que llegó Mauricio, se acabaron los días libres ¡no va a verla! ¡no va a verla! han abusado de la yacri en este programa ¡no va a verla! 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 oye, aparte del amor, ustedes nos vieron que la primera persona que se fue la Maite fue con Hugo y parecía un papá así que si le viene el amor, capaz que también... ¡leendo! ¡muchas amigas! ¿le está haciendo espeño? ¡va a tener que pasar halaltadato! ¡va a tener que cambiar parte del país! ¡va a tener que cambiar el país! Ponga el Empeñoso ¡ memb levanta! ¡Atención! ¡ Pedro va a hablar! ¡ Pedro va a hablar! nunca va a verla nunca viga no algo, porque la vida va a sorprender ¡dios quiera! Sí